Eres una buena mujer, Charito. ¿Por qué dices eso? Por la forma como cocinas. Con tanto amor. No me cabe la menor duda que serás una extraordinaria abuelita. Abuelita, uy. Para eso falta, pero mucho todavía, felizmente. No, no mucho. Unos seis meses, nada más. Grace no está embarazada. Felicitaciones, abuelita. ¿Cómo hablas así de mi hija? ¿Por qué crees que es igual a la tuya? No permito que hables así de mi hija. Y yo no te permito que hables así de la mía. No seas terca, Charo. La que suele embarazada es Grace. ¿Quién es la movidita? Mi hija no se comporta como una cualquiera. ¿La tuya? Sí. ¿Yo por mis hijos? ¡Mato! ¿Yo? También. ¡Moscamuerta! ¡Mentirosa! ¡Fingida! ¡Embustera! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! ¡Arta de que nos estás distinto de mi hija! ¡No voy a dejar morir! ¡No! ¡No!